La reforma a la salud está en manos de cinco senadores, Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal, Norma Hurtado, del Partido Laú, Berenice Bedoya, del Partido ASIC, Beatriz Ríos, Colombia, Justa Libre y de Ana Paula Agüeno, del Partido Mira. Asumiendo que los dos votos conservadores de Nadia Bler y José Alfredo Marín sean en contra por decisión del partido, opuestos a la reforma ya están los dos del Centro Democrático, Honorio Enríquez y Alirio Barrera. El gobierno tiene cinco votos seguros, de 14, le faltan tres. Está muy apretado. El país espera que la Comisión Séptima del Senado y en especial los cinco nombrados y los conservadores del ejemplo y hundan la reforma, que no le pongan precio a su conciencia ni se presten para destruir la salud. La Comisión Séptima del Senado y el Centro Democrático